Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Música Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar Ahora dime, qué se siente al ver al otro llorar De penurias e ilusiones, no me voy a alimentar Es por eso que hoy despierto, hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, mirándome a los ojos Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más affiliados ¿Y de cómo no puedo amarte? Me siento Me siento